Estábamos, tuvimos la suerte de estar almorzando en un restaurante en Atena y estaba al lado, así, entramos al restaurante y el pollo se pone pálido. Franco Zeffirelli. Me dice, está Anthony y no sé quién más, ponte tú. Buenas noches. No, y yo le digo, ¿quiénes son? No, pues no, bueno. ¿Qué Anthony? ¿Qué Anthony? ¿Qué Anthony y la cuatro? ¿Qué Anthony? ¿Qué Anthony y la cuatro? ¿Están aquí? No, era Red Hot Chili Peppers. Está ahí los... En la mesa del lado. Pero yo, yo conozco la música de Red Hot Chili Peppers. Yo lo puedo ver en la esquina, tengo que ver. No, yo voy a ir sentada. Puede estar acá en el púdico. En el metro, en el pecho. Y yo tampoco, pero el pollo sí. Y quedó así como... Con ropa o sin ropa, porque ellos... Y le pidió... Yo le digo, pollo, yo le voy a ir a pedir una foto. Nadie me va a creer que estoy comiendo al lado Red Hot Chili Peppers. Claudia, sé respetuosa, me dijo, no invadla, privacidad, están almorzando, se van a bañar en la playa, ¿qué tienes que hacer tú? Pollo, por favor, no pude almorzar tranquila. Todo el rato pendiente de Red Hot Chili Peppers. Y la Matilda, y estaban con la familia. Y yo le decía a la Matilda, a mi hija, que tiene nueve que hablen inglés, Matilda, anda a ser de amiga de la hija. ¡Hasta a ella! Anda a ser de amiga de la hija. A Matilda, ni ahí, no pescó. Después, se fueron a bañar, en fin, pasaron un montón de cosas. Me decidí, le dije, pollo, lo siento. Me paro con el celular, a darle la foto de fans, y sale así un gorila como de dos metros, y me dice, no picture. Y, ay, que por favor. No picture, no picture, no camera, no way. Y no me, no me pude, no pude ni siquiera acercarme a él, digamos. Claro, claro. Ellos me dijeron que no, pero se entiende que estaban descansando. Oye, pero él se dio cuenta que tú estabas solicitando esa foto, ¿no? Se dio cuenta de él, ¿o no? El tipo de ratuaje. Claro, pero si ese cachavo era y tú, yo le doy la foto a lo mismo, me puedo estar comiendo un... Lo que sea, pero paro, paro. Paro, en Berlín. Paro con la Claudia. A día, se llama Flia, que es uno que tiene ratuaje y el pelo como verde, lo tenía ahí. Se metió a nadar, y de repente sale con así un tajo en el brazo, sangrando. Y nada, con un coral se... ¡No!